Hola, yo soy Jackie y bienvenidos a mi canal. El día de hoy te voy a estar dando algunos tips y ejercicios para que puedas mejorar tu letra de carta o letra cursiva. Pero antes de comenzar a enseñarte cómo se hace cada una de las letras, es importante que tengamos claro algunas características de la letra cursiva. La primera característica es que las letras se escriben con una inclinación y al momento de escribir, cada una de las letras lleva una unión o concatenación. Como las letras se escriben con una unión o concatenación, esto nos permite escribir con mayor velocidad. Ah, y por supuesto, la letra cursiva es elegante. Existen muchas tipografías de letra cursiva, pero la que yo te voy a estar enseñando es la que normalmente se les enseña a los niños. Por supuesto, si tú eres un adulto, la puedes aprender. Algo que tienes que tener muy en cuenta es que este tipo de letras es la base para poder aprender otras tipografías de letra cursiva. Así que dejemos tanto bla 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 y comencemos. Vamos a comenzar con el abecedario y voy a estar utilizando estas hojas de rayado especial. Para hacer la A mayúscula vamos a comenzar con un círculo inclinado hacia el lado derecho y luego vamos a bajar en línea recta dando una salida en forma de colita. Para la A mayúscula hacemos un trazo de entrada, regresamos formando un círculo y luego bajamos en línea recta y damos una colita al final. La letra B mayúscula también se hace en un solo trazo. Bajamos en diagonal, subimos y antes de llegar al final comenzamos a hacer unos medios círculos. Y terminamos rematando con esta línea horizontal. Si te fijas la línea horizontal se queda a la mitad de la letra. La letra B minúscula es una letra que sube, así que vamos a subir en curva, bajamos y luego comenzamos a formar un círculo. Recuerda que en la letra cursiva los círculos no son un círculo perfecto, sino que es más como un óvalo. Y luego damos una salida. Para hacer la C mayúscula hacemos en la parte de arriba este remate que es como un óvalo chiquitito y luego comenzamos a formar un medio círculo. Para la letra C minúscula hacemos un trazo de entrada y regresamos sobre él formando un medio círculo. Para la letra D mayúscula bajamos y formamos este ganchito en el lado izquierdo y luego subimos en medio círculo y damos una salida hacia arriba. Para la letra E mayúscula hacemos un trazo de entrada, regresamos sobre él formando el óvalo, subimos en curva, bajamos y damos una salida. Para la letra E mayúscula es muy parecido a un número 3. Comenzamos haciendo un pequeño remate en la parte de arriba y luego hacemos los medios círculos uno abajo del otro. La letra E minúscula es una letra que se queda en el renglón, así que hacemos una curva por el lado derecho y regresamos por el izquierdo. Y damos una salida. Para la letra F hacemos un trazo en bajada y hacemos un caracolito al final. Luego hacemos una onda en la parte de arriba y en medio una pequeña línea horizontal y una vertical. Para la letra F es una letra que sube y que baja. Así que subimos en curva, bajamos casi en línea vertical, hacemos esta pancita en el lado derecho y damos una salida. Para la letra G subimos en curva, regresamos por la parte izquierda haciendo un medio círculo en la parte de arriba, bajamos con una línea inclinada y al final hacemos un medio círculo y terminamos rematando con una línea casi horizontal. Para la letra G minúscula hacemos un trazo de entrada, regresamos sobre él formando el óvalo, bajamos y hacemos esta pancita en el lado izquierdo y luego damos una salida. Para hacer la letra H hacemos este pequeño remate en el lado izquierdo y bajamos en línea recta. Luego damos una pequeña separación, hacemos una línea recta y luego hacemos este ganchito en medio. Para la letra H subimos en curva, bajamos, hacemos un puente un poquito separado y luego le damos una salida. Para la letra I subimos en curva hacia el lado izquierdo, bajamos por el derecho, subimos con una pequeña curva y luego rematamos con una curva casi horizontal. Para la letra I subimos y bajamos dando una colita y luego le agregamos el puntito. Para la letra J mayúscula subimos en curva por el lado izquierdo, bajamos, subimos con una curva y rematamos justo donde comenzamos. Para la letra J minúscula hacemos un trazo de entrada, bajamos, subimos en curva y damos una salida. Ah, y le agregamos el puntito. Para hacer la letra K mayúscula hacemos este caracolito en la parte de arriba y bajamos. Luego hacemos esta línea inclinada hacia el lado derecho hasta la mitad. Luego bajamos con una línea un poco curva e inclinada hacia el lado izquierdo y al final hacemos una colita. Para la letra K minúscula subimos en curva, bajamos y luego hacemos como una letra R en la parte de abajo. Para la letra L mayúscula hacemos como una curva en la parte de arriba, bajamos dejando un ganchito en la parte de arriba y hacemos otro ganchito en el lado izquierdo y le damos una salida. Para la letra L minúscula subimos en curva y bajamos. Para la letra M mayúscula hacemos este caracolito en la parte de arriba, bajamos, volvemos a subir, hacemos un puente y bajamos. Volvemos a subir, hacemos otro puente y bajamos. Podemos hacer una salida de la letra en el renglón o hacerla un poco más abajo. Para la letra M minúscula hacemos un trazo de entrada, bajamos, subimos, hacemos un puente, bajamos, subimos y damos otro puente y finalmente terminamos con una salida. La letra N es muy parecida a la M pero esta solo lleva un puente y la N minúscula es parecida a la M pero también solo lleva un puente. Para la letra N mayúscula hacemos una N y luego solo agregamos la virgulilla. Para la N minúscula hacemos una N minúscula y agregamos la virgulilla. Para la letra O mayúscula hacemos un óvalo inclinado hacia el lado derecho y luego hacemos un remate hacia arriba. La letra O minúscula es igual que la mayúscula solo que en pequeño. Para la letra P mayúscula bajamos con una línea un poco inclinada, subimos y justo antes de llegar al final comenzamos a hacer un medio círculo. Para la letra P minúscula hacemos un trazo de entrada, bajamos, subimos por el lado izquierdo y luego comenzamos a formar un círculo y damos una salida. Para la letra Q mayúscula hacemos un caracolito en la parte de arriba, bajamos en medio círculo por el lado derecho y luego hacemos una salida con este ganchito. Para la letra Q minúscula hacemos un trazo de entrada, formamos el óvalo, bajamos en línea recta, subimos con una curva hacia el lado derecho y hacemos una salida. Para la letra R es muy parecida a la letra P solo que luego agregamos esta línea inclinada hacia el lado izquierdo y al final le agregamos una salida. Para hacer la letra R minúscula subimos en curva, hacemos una línea horizontal y bajamos con otra curva y le damos una salida. O también la podemos estar haciendo de esta forma. Hacemos un trazo de entrada, bajamos, subimos y hacemos esta pequeña onda. Para la letra S subimos en curva y bajamos por el lado derecho. En la parte de abajo hacemos una curva y damos una salida casi horizontal. Para la letra S minúscula subimos en curva, bajamos por el lado derecho, hacemos una curva en la parte de abajo y nos regresamos para dar una salida. Para la letra T mayúscula hacemos esta bajada en curva y al final hacemos este caracolito. Y en la parte de arriba agregamos esta onda. Para la T minúscula subimos en curva, bajamos y en medio agregamos una línea horizontal. Para la letra U mayúscula hacemos este caracolito en la parte de arriba, bajamos y en la parte de abajo hacemos una curva y subimos. Luego bajamos y hacemos una salida. Para la U minúscula subimos, bajamos, hacemos una curva, subimos y volvemos a bajar. Para esta letra B mayúscula hacemos este caracolito en la parte de arriba, bajamos en diagonal, subimos en diagonal hacia la derecha y damos una salida en curva hacia abajo. Hacemos un trazo de entrada, bajamos en diagonal, subimos y hacemos una salida casi horizontal. Para la letra W mayúscula hacemos este caracolito en la parte de arriba, bajamos, subimos en diagonal, volvemos a bajar, hacemos una pequeña onda en la parte de abajo, subimos y hacemos este remate en la parte de arriba. Para la letra W minúscula hacemos un trazo de entrada, bajamos, volvemos a subir con una diagonal, hacemos una pequeña separación y volvemos a bajar. Subimos y damos una salida. Para la letra X mayúscula hacemos este caracolito en la parte de arriba, bajamos y al final agregamos esta colita. Luego en medio agregamos esta diagonal hacia el lado derecho. Para la X minúscula hacemos un trazo de entrada, bajamos en diagonal y hacemos esta colita. Y en medio le agregamos la diagonal. O también la podemos estar haciendo de esta forma. Hacemos un medio círculo hacia el lado derecho y cerramos la parte de abajo con este ganchito. Luego hacemos este ganchito en la parte derecha y volvemos a hacer un medio círculo. Para la letra Y mayúscula hacemos este caracolito, bajamos, hacemos una curva en la parte de abajo, subimos, bajamos y hacemos esta pancita en el lado izquierdo. Para la letra Y minúscula hacemos un trazo de entrada, bajamos, hacemos una curva, subimos, bajamos y en el lado izquierdo hacemos esta pancita y subimos. Para la letra Z hacemos este medio círculo alargado, hacemos este colochito, bajamos, hacemos una curva en la parte de abajo y subimos. La Z minúscula es igual a la mayúscula, solo que en pequeño. Y ahora sí te he mostrado el paso a paso de cómo realizar cada una de las letras del abecedario, tanto en mayúscula como en minúscula. Ahora te voy a estar enseñando algunos ejercicios para que puedas practicar y los trazos de cada letra te salgan muy bonitos. Para hacer los ejercicios vamos a estar utilizando la hoja de doble renglón. Podemos utilizar lápices, bolígrafos o tintas de gel. Yo voy a estar utilizando esta tinta que es como un marcador de punta delgadita para que se puedan apreciar mucho mejor en pantalla. Y antes de comenzar con los ejercicios recuerda siempre darle una inclinación a tu hoja, tal y como te lo he enseñado en videos anteriores. Y el primer ejercicio son círculos, pero esta vez los círculos son inclinados hacia la derecha, casi como un óvalo. Una vez que nos salen los círculos pequeños también podemos estar haciendo círculos más grandes. E ir alternando entre círculos grandes y pequeños. Otro ejercicio que vamos a estar realizando son líneas inclinadas. Cuando estés haciendo las líneas inclinadas procura que cada una de ellas te quede a la misma inclinación y distancia. Una vez que hemos practicado las líneas inclinadas pequeñas también las podemos estar haciendo más grandes. Entre más grande es un trazo es más fácil perder la coordinación al momento de hacerlo. Así que es muy importante que lo practiques e ir alternando entre líneas pequeñas y grandes. Otro ejercicio súper importante son los medios círculos inclinados, ya que este es un trazo básico de las letras cursiva. Y recuerda las puedes hacer hacia arriba y hacia abajo. Y si combinamos estos dos ejercicios obtenemos una onda. Cuando estés haciendo esta onda procura hacerlas con la mayor velocidad. Ya que el objetivo de hacer los ejercicios es poder practicar la coordinación al momento de hacerlos. Otro punto muy importante es que cuando tu mano ya no alcance para llegar al final de la hoja. No vamos a comenzar a mover nuestra mano ya que éste se va a comenzar a torcer. Y los trazos no nos van a salir con la misma inclinación. Y se van a comenzar a distorsionar. En lugar de mover la mano movemos la hoja. Otro ejercicio muy importante es practicar las entradas de la letra o el trazo inicial. Dependiendo la tipografía de letra que estemos utilizando puede ser una entrada un poco más curva o un poco más derecha. Otro ejercicio es practicar este trazo básico que consiste en bajar en línea recta y luego al final hacer una curva y subir. Ese trazo básico lo encontramos en letras como la J y la G. Ese trazo básico también lo podemos estar haciendo al revés. Es decir de arriba hacia abajo. Y se hace haciendo una entrada, hacemos el ganchito y bajamos. Siempre recuerda hacerlos a la misma distancia y con mayor velocidad. No importa si al principio no te salen bien, tú siga practicando. Este otro ejercicio consiste en bajar en curva y subir por el lado derecho en curva. Nos queda como un óvalo inclinado en la parte de abajo. Para practicar las uniones y la coordinación al momento de escribir, te recomiendo hacer este ejercicio que consiste en hacer unas letras J todas unidas. Cuando lo estés haciendo, trata de no despegar el lápiz del papel. Tratar de que todas te queden a la misma distancia y tamaño. Y recuerda, cuando tu mano no alcance para llegar al final del papel, no vamos a comenzar a mover nuestra mano ya que esta se va a comenzar a torcer y los trazos no nos van a comenzar a salir con la misma inclinación. Y las letras no van a ir quedando bonitas. También para practicar las entradas y uniones de las letras, puedes hacer letras C todas unidas. Para practicar las curvas de las letras, te recomiendo hacer estos medios círculos todos hacia abajo, como si estuviéramos haciendo muchas letras M. También los puedes estar practicando hacia arriba. Con el lápiz trata de no hacer mucha presión sobre el papel, ya que los trazos se van a ver bastante rígidos y no fluidos, que es lo que buscamos cuando hacemos las letras. Te recomiendo practicar la letra S, ya que cuando estamos escribiendo las palabras, la unión con la letra S se suele dificultar un poquito. Así que mejor practica. Y para practicar los trazos que suben, haz estas letras L todas unidas. Y por supuesto, no pueden faltar los ejercicios de caligrafía. Cuando estés haciendo este ejercicio, trata de hacer el círculo lo más pegadito uno del otro. Aquí lo voy a estar haciendo despacio y vas a ver que los círculos me quedan bastante separados uno del otro. Pero cuando se hace de forma rápida, los círculos quedan más pegaditos y se ven más fluidos y naturales, que es lo que siempre vamos a tratar de hacer en cada una de las letras. Y ahora sí, hemos terminado con todos los ejercicios para poder mejorar nuestra letra cursiva o letra de carta. Ahora solo te toca a ti practicar. Y recuerda, si este video te gustó, no olvides darle like y suscribirte al canal si todavía no lo has hecho. Y si ya estás suscrito, muchísimas gracias por estar aquí nuevamente. Nos vemos en un próximo video.